El panorama en violación de los derechos humanos en Colombia no es el más alentador. El defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, indicó que este es un día en reconocimiento especialmente para los líderes y lideresas sociales y las defensoras de derechos humanos quienes han luchado a diario por sus comunidades con valentía y gallardía. Colombia se encuentra ante un escenario en el que la historia de más de cinco décadas de conflicto armado ha marcado huellas importantes en nuestro tejido social, marcas que deben llevarnos a la determinación de acciones integrales basadas en la participación efectiva, la realización permanente de la democracia, el reconocimiento de la diversidad y pluralidad, el respeto, la confianza, la solidaridad, la tolerancia y la reconciliación. En el último reporte, desde enero hasta noviembre del 2021, la Defensoría del Pueblo registró un total de 130 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El 75% de estos homicidios ocurrieron en ocho departamentos. Antioquia encabeza la lista con un total de 22 casos. Le sigue Cauca con 21, Valle del Cauca con 16, Chocó con 9, Putumayo con 9, Norte de Santander con 8, Nariño con 7, Caquetá con 5 y Meta con 5. De acuerdo con los sectores sociales, el mayor número de homicidios se cometió en contra de líderes comunales, indígenas, comunitarios, campesinos y sindicales. A la fecha, hemos realizado diagnósticos sobre 572 municipios y 11 áreas no municipalizadas, advirtiendo la existencia de riesgos asociados a la acción criminal de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las facciones disidentes de las antiguas FARC, el Ejército Popular de Liberación, entre otros grupos de incidencia territorial, donde es de reconocimiento público su operación criminal ligada a economías ilícitas, como el narcotráfico y otros elementos que conllevan condiciones de mayor vulnerabilidad para la población. Finalmente, el nombre de quienes han sido víctimas de homicidio de los grupos armados y organizaciones criminales, el defensor del pueblo hizo un homenaje a Cristina Cantillo, lideresa LGTBI, quien fue asesinada esta semana en Santa Marta.